La realidad es que quiero que la gente venga aquí y sufra. Un día cualquiera en Libia o en Siria no es un día cualquiera aquí. Te levantas, te tomas el café con la tostada, el zumo, le das un beso a tus hijos, te vas a trabajar. Un día cualquiera para otras personas se ha transformado en despertarte por la mañana para saber si vas a llegar vivo a acostarte por la noche o si van a llegar vivos tus hijos o tus seres queridos. Esto es el penúltimo día de guerra en Sirte y están encontrando almacenes de armas de los gadafistas y el tipo, o sea, esta actitud de rockero está tocando la guitarra con cuatro kalashnikovs colgados encima. 14, 15 años puede tener este chico que quiere ser mayor, tiene un bigote que ni siquiera es un bigote fuerte, es el primer bigote que se deja uno, es un chiquillo. Los soldados están haciendo selfies y los niños están mirando con una curiosidad infinita a esas piernas. Hay una chica que sonríe, hay otro que mira curioso, no es ningún gesto de repulsa ni de asco. Creo que es una foto que puede explicar muy bien por qué una persona que ve esto durante 10 años se puede acabar volviendo un chalao que se inmola en una discoteca o tal. No lo justifico, pero creo que mirando esta foto se puede entender un poco todo eso.